Desde la Dirección Nacional de Migraciones, por órdenes precisas de nuestra Directora Nacional Florencia Cariñano y de nuestro Ministro del Interior Guado de Pedro, llevamos adelante estos operativos de abordaje territorial que tienen por objetivo facilitarle la vida a los migrantes de la jurisdicción de Mar del Plata, que como te explicaba recién, tenemos 17 municipios a cargo donde nosotros obviamente lo que nos encargamos es de la regularización de la situación de los migrantes que eligieron nuestro país para vivir. Es decir, estos operativos lo que hacen es llevarle la posibilidad al migrante de realizar en el lugar donde vive los trámites que si no debería ser en Mar del Plata con todos los costos que traen aparejado eso, ¿verdad? Nosotros, esta es la tercera o cuarta vez que ya venimos a Olavarría y estos operativos los lanzamos en el marco de la pandemia precisamente también por las restricciones que existieron producto de la pandemia que sufrimos a la circulación en los que además de la cuestión económica estaba la cuestión operativa para poder trasladarse hasta la ciudad de Mar del Plata. ¿Le conviene remarcar que estos trámites son totalmente gratuitos? Exactamente, sí, sí. Todos los trámites que nosotros realizamos en estos abordajes que realizamos en toda la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso, y en todo el país, en el caso de la Dirección Nacional de Migraciones en su conjunto, se realizan de manera gratuita. ¿Qué cantidad de trámites hacen en cada ciudad que visitan? Mirá, depende de la población migrante que cada ciudad tenga. Nosotros igualmente tratamos de ir a todos lados. La última vez que vinimos a Olavarría fuimos a Azul, no por la cantidad de migrantes que había, sino particularmente porque nunca Migraciones se había acercado a la ciudad de Azul. Entonces decidimos ir. Siempre tenemos muy buena recepción. Particularmente Olavarría es uno de los lugares donde más migrantes se acercan. Tiene una comunidad venezolana muy grande, acá en la ciudad, y paraguaya también, y siempre los trámites acá no bajan de por lo menos 50 trámites, por lo menos, no menos de eso. En la ciudad de Olavarría. Después, bueno, obviamente tenemos ciudades grandes dentro de nuestra jurisdicción, como Tandilo, Necocha, donde también hay un volumen interesante de migrantes, y se acercan. Sí, sí, se acercan porque además nosotros lo difundimos previamente, tratamos de mandarle mails a los migrantes que tienen los documentos en la delegación de Mar del Plata cuando nos trasladamos a Olavarría para que se puedan acercar acá y de los partidos aledaños para que se acerquen y de esa manera no tengan que trasladarse hasta la ciudad de Mar del Plata. ¿Luego los trámites les llegan al domicilio a la persona? Los trámites se hacen por vía web, presentan la documentación, en algunos casos, en el caso de la residencia temporaria y permanente, se solicitan DNI, esos trámites después tardan 60, 90 días, la entrega del DNI en mano, pero sí, de acá ya se van con la residencia permanente. Si tienen toda la documentación requerida, vienen, presentan todas las cosas, nosotros se las subimos, les sacamos la foto para que dentro de dos o tres meses les llegue el documento, pero acá ya se van con la disposición en donde se le otorga la residencia permanente o temporaria, según corresponda, ¿verdad?